Informe. Spider-Man 4 está cambiando a una preproducción, avanzada. Un nuevo informe afirma que la producción de la cuarta entrega de la franquicia Spider-Man de Marvel Cinematic Universe está cobrando fuerza. Por León Miller publicado hace seis horas la próxima secuela de Marvel Cinematic Universe, Spider-Man 4, está cambiando a una producción, avanzada, afirma un nuevo informe. Preel informe es cortesía de un tuit de Alex Pérez de Cosmic Circus. En el tuit, Pérez dijo que fuentes cercanas a la cuarta entrega de Spider-Man, aún sin título, han confirmado que la preproducción de la película aumentó recientemente. Estas mismas fuentes también alegan que todavía hay algunos detrás de la. El informe es cortesía de un tuit de Alex Pérez de Cosmic Circus. En el tuit, Pérez dijo que fuentes cercanas a la cuarta entrega de Spider-Man, aún sin título, han confirmado que la preproducción de la película aumentó recientemente. Estas mismas fuentes también alegan que Marvel Studios y Sony todavía están resolviendo algunos problemas detrás de escena, cuyos detalles aún no están claros. Pérez cerró sugiriendo que un anuncio de Sony sobre Spider-Man 4, podría ser inminente, dependiendo de si el estudio está listo a tiempo para el evento cómic con Experience de diciembre. Ni Marvel Studios ni Sony han comentado públicamente sobre el estado de Spider-Man 4, lo que significa que este informe debe tomarse con cautela por ahora. Gracias. 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 Gracias.